Los papás de Alberto Martínez Garza le han inculcado a él y a su hermana Alexa a ser más conscientes sobre el impacto ambiental. De ahí surgió la idea de su fotografía Sin Esperanza. El niño de 9 años obtuvo el primer lugar en la categoría de niños del Concurso Nacional de Fotografía, Cambio Climático y Contaminación. En el certamen organizado por las Naciones Unidas y la Cámara de Diputados, el alumno del Instituto Nesaldi ganó 11 mil pesos. El monto lo compartió con su hermana de 7 años que posó para la foto en la Huasteca. El mensaje es que no contaminen, que no usen popotes, que cuiden a los animales, que no tiren basura al piso, que si lo hacen todo eso se pueden acabar los animales, se pueden acabar las personas, se pueden acabar los árboles, se puede acabar el mundo. Otra de las pasiones de Alberto es tocar la batería. De grande quiere ser músico o pintor. A sus 9 años, este pequeño y su familia buscan inspirar a más personas a cuidar el planeta como ellos.